¡Cállate, niño! ¿Su nombre especial? Nathan. Roble, un gusto. ¿El suyo? Eh, Donas. Sargento Donas. Un gusto, Donas. Un gusto. Sargento. Ah, excelente. Inspector. Excelente. ¿Dónde está? ¿De la mañana, pendejo, chichón de piso, tarzando y maceta? No, 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 no. ¡Sorite cagado! Vení acá, dale. Un momento. ¿Dónde está? Ah, vale, está aquí todavía, vale, vale. Eh, un segundo, el que está tocando la puerta. Ok, ok. Eh, ok, no anda, no está nadie al mando. Pero ahí está mi hermano, así que seguramente... ¿A qué prefieres? ¿A la chica del Tarkov o al niño de la Quintetegra? ¿Un patrullaje? Sí, sí. ¿O quiere hablar algún especial? No, no, no. Ah, prefiero salir a la calle. Sí, estamos todos acá, seguramente están pasando cosas. Si quiere salir sin ningún problema puede entrar directamente a la radio. Ahora mismo puede salir como Union, Union 10, él solo. o se le puede asignar con una pareja que lo acompañe en una patrulla. Oh, sí, sí me asigna Pasto Perceo a mando. ¿Cómo? ¿Qué me asigna? ¿Alguien? ¿Pete a desesperar? Eh, bueno, déjenme que hable acá con el hermano. ¿Pete a desesperar? Es como guardería. Exacto. Vamos tranquilo. Vamos, tranquilo. Ahí ahí. Vamos sin problemas. Claro exactamente. Estamos haciendo tendencia, leño. Compañero, vamos a salir a hacer un patrullaje con 10 o menos. Vale, perfecto. Vale, tengan cuidado. 10-4. Vale, y tiempo a la sombrita, que los bombones al sol se derriten. Sí, es la que tiene el ghillie puesto. Está viendo para ver si hay un comisario o su comisario para... Sí, sí. Para entrar a la fuerza. Mi hermano es el comisario. Acaba de llegar. Se acaba de... Se acaba pegando una siesta. Perfecto. ¿Y ese casco, compañero? Pensa. Casco, uso habitualmente. Buenas, compañera. Buenas. Uy, no lo estoy viendo, eh. Pegues un saltito. Buenas. Usted debería sonar. Hola, ¿cómo le va, compañero? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Donas. ¿Qué onda, Benítez? ¿Estuvo tranquilo la noche? Sí, estamos buscando a una compañera que dijo el compañero Gárgola. ¿Qué compañera? No sé, me dijo algo raro. No lo entendí mucho. Uf. Bueno. Vamos, compañero Gárgola. Eh, compañero, le recomiendo que se cambie la ropa. Gárgola. Mirá. Ja, 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 ja. A radio. Ja, 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 ja. Ahora quieren empezar a trabajar. Para que me señalan y... ¿Qué le dije a Roble? Yo... Vio a Benítez lo que le decía el otro día. ¿Qué me ha dicho el otro día? Estaba... Estaba... ¿Cómo dejar la patrulla ahí tirada, compañero? Pero estoy esperando acá el compañero Donas. Y bueno, pero si llega a venir un compañero y quiere sacar la patrulla, la dejó ahí en el medio. Bueno, igual me tengo que ir, Benítez. Que estoy... Me asignaron ya. Suerte. Nos estamos viendo. Que tengamos buen servicio. Ah, esta noche... Su hermano es Robles. Mi hermano es Robles. Y sin ese. ¿Tiene diferentes padres? No, no. Mismo padre. Ah. ¡Abrí, Miguel! ¡MIGUEL! Este Miguel no... No sé, Miguel... No está atento nunca, eh. Cobra de gratis. Ok. Voy a avisar por interna rápidamente. Así llamando tienen claro que estamos patrullando, ¿ok? Perfecto. Eh, yo le comunico que tengo un problema con el... Con el GPS. Así que si... Prefiere usted manejar el dispatch y el GPS. Yo manejo... 10-4. 10-4. Perfecto. Tenemos una llamada, eh. Dos cholos acaban de entrar... A robar combate. Están bien locos los vatos. Perfecto. Buenas noches, Martínez. ¿Cómo era su nombre... Oficial? Inspector. Nathan. Sí, sí. Compañero, compañero. Compañero, ¿me puede hablar un poquito más... Más fuerte? Eh... Sí, denme un segundo. Esto no se... No se... No se... No se... Nathan... ¿De qué? ¿Dónde es Nathan? Compañero. ¿De dónde proviene el nombre? Hola, hola, hola Ahí va, ahí va mejor Sí, ahí va un poquito mejor Nathan, ¿de dónde proviene el nombre? Y la verdad que No tuve nunca la oportunidad de hablar eso Con mis dos viejos Pero podría preguntarle En estos días Cuidado, señor No, bueno, pero Nathan ¿Qué pasa? Nathan, necesita anteojo Me parece, Nathan Escuche, si usted no lo vio Yo no lo vi, ¿ok? Yo lo vi claramente, Nathan Pero no le voy a hacer una denuncia Mire, sargento, yo le voy a decir algo Bueno Se asignó quien quiso acá ¿Por qué hay tantas unidades en el último CO2 Y vio una? Ok, vamos a bajar Nos vamos a ver la situación Cómo se desenvuelven los compañeros Y de última dejamos Apoyamos con la patrulla Ahora le sigo comentando Lo de Lo de quién vio algo o no, ¿ok? Sí, sí, te estoy viendo Hey, se calman Se pueden calmar No le rompan No le hizo nada El tendero Se pueden calmar Por favor, hablemos Negociemos, ¿ok? Mi compañera acá a la derecha A Pinky Les va a hablar Y ustedes le dicen lo que necesitan ¿Ok? Hola, ¿cómo están, aficiones? Oh, come on ¿Cómo andas? No empecé vos tocada acá, amigo Porque te cago a batazo, ¿eh? Bien, ok Perfecto ¿Cuántos rehenes tiene? Tenemos a la doña esta ¿Cómo ve? La doña Esperancita Dice que se llama Perfecto Así que tienen a doña Esperancita ¿Qué es lo que piden por ella? ¿Tú no, imbécil? Tú vienes con nosotros Ah, no, yo no soy rehen No, tú no eres rehen No me peguen, cabrón ¿Qué pedimos, mija? A ver Vamos tú y yo a ser felices Juntos, ¿no? En la cárcel, el gato Ey, yo Un trío Aparte, te dicen por acá Entonces, ¿qué llevan acá? Así menos como dijo la morrita ¿Me escuchan? Sí, claro que sí Perfecto ¿Qué es lo que quieren por la vida de la señorita? De doña Esperancita Ok, mira Le voy a meter un patazo en toda la cabeza A esta hija de su puta madre Si ustedes no nos dejan salir en paz ¿Ok? ¿Con esa boca de sí, mamá? Mire, como golpea a la víctima Va a pegar a la situación, señorita Así que tranquilicemos, ¿no? En primer lugar Yo no puedo tranquilizar Estoy bien loco a la verguera Ah, estoy bien loco Tranquilo, caballero Tranquilo, tranquilo Vamos a contar hasta tres A la cuenta de tres No deja de pegar batazos a la tienda Y procedemos a entrar ¿Cómo que qué te voy a hacer? ¿Quieres cajar un tiro entre las cien? Estoy bien loco Piñón fijo sos vos Estamos bien locos Un corredor vas a hacer dentro de poco Excelente que estén locos, caballeros Pero una locura los puede llevar a prisión para toda la vida Así que comportes Loco va a quedar cuando le pedimos con el Taser Mejor compede Benito, continúe con las negociaciones Que para ver cómo bailan me voy a ir Vanila Para eso ¿Te gusta el reggaeton, compad? No, parecita No me la toquen a Esperancito, ¿ok? Si ustedes hacen eso Yo no le hago nada Ok, perfecto ¿Qué era lo que había dicho? Simplemente que podemos salir No obstruyan la salida Ah, bueno Ok, sacame a Esperancita Sacame a Esperancita y estamos ¿Me la sacas ahora? En un momento Cuando nosotros salgamos Ah, ok, ok No, que salga con nosotros Que salga con nosotros Sí, sí, sí Pero sácalo ahora, sácalo ahora No, pero con nosotros No confía en la palabra de unos buenos oficiales No No, no confío en nadie Véngale, Esperancita Salga con nosotros A ver, búscale A ver, a ver Nathan, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? Ahí, déjala Ahí, déjala No, nunca existir Al robo Porque ya está Hay muchas unidades ¿Me entiendes? Así que bueno Ayudamos en la negociación Y ahora se van a encargar Nuestros compañeros Perfecto Nosotros vamos a continuar Las dos Mary se van a ir, ¿ok? Las dos Mary, ¿me escuchan? Mary 20 10, 4 Usted es Mary 10 Ok, camión de frecuencia Por mail hay que mandarle Hay que mandarle un mail a la tarde Para que le llegue El tema que ahora estoy como mando Quiero decirle que desestime ¿Tiene las luces encendidas, compañero? Excelente No olvide su cinturón Conducción temeraria, ¿eh? Sí, sí Un segundo le voy a iniciar A indicar a las Mary que se retinen Mary, ¿me copian? Ok, las dos Mary desestimen Es un coche Dejen que las dos patrullas Se encarguen del 246 No, de verdad Ok, pero Una Mary por lo menos Tiene que No, no, no Está bien, está bien Pero Ok, ok Ok Para la próxima vez que pase algo así Con un coche veloz Intentemos ir en una sola mera Pero para la próxima Ok Yo con el sargento Donas Desestimarme 254 Victor Suerte Suerte Compañeros Ok, compañero Hay que desestimar El 254 Victor Que vendría haciendo la persecución Ok Doble acá a la derecha Por favor De acá no me baja nadie No, bueno Bueno Pero este que está así Oh, compañero Yo no hice nada Me agarró de atrás Este animal Me lo bajaron Pero lo subieron Estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien Continúe, continúe Es para donde fueron No tengo visual Recto Yo lo guío, ok Vamos a seguir la patrulla El GPS El Ameri que está abajo En esta doble a la derecha, ok Ok, continúe De aquí a la derecha Nuevamente ¿Usted ve el GPS? Sí Ok Continúe recto por ahora En el GPS puede guiarse Para realizar los diferentes códigos 100 O encontrar la persecución El código 100 Es cuando pone La patrulla Delante de un cruce Para que el delincuente Se la choque No sé si está Informado Me gusta la confianza Me gusta la confianza Y que no suelte el acelerador Sargento Que se no se escapa Retomamos visual Retomamos visual Buenas Tranquilo, tranquilo No, no, no Compañero Nunca 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 dispare Siempre es el último recurso Estoy con el Taser Nada más Si tuviera el arma Los cago a tiro Ah, no tiene No tiene la reglamentaria Sí, la tengo Pero no la voy a tirar Con la reglamentaria Muy bien, Benítez Espósela, espósela Espósela, Benítez Espósela, Benítez Sí, por interna, compañero Agente Smith, ¿no? Ah, vale Es que me pusieron el apellido Perdón Ay, señorita Ahí está Me perdonó Ok, compañero Nosotros continuemos Que hay muchas unidades Acá, ok Estaba en apoyo De Benítez Mientras Benítez Nos podemos retirar, ¿verdad? ¿Cómo, cómo? ¿Tiene todo bajo control? Sí, perfecto Nos retiramos Retírense, tranquilo Está todo en control ¿Maneja o manejo? Y manejo Porque el radar Se me complica a mí Excelente ¿Este era el nuestro? Oh, me gusta su pinado Sí, este era el nuestro Nos tocaron de atrás No, pero qué bueno Cuando dijo De acá no me baja nadie Y no lo bajaron Fuimos para arriba De acá no me baja nadie Instantáneo fue Lo llamó Usted dijo Venga Venga y choque no Dijo Porque Menos mal Menos mal Porque chocaron todo Escucho Vamos a Los Santos Custom O a la comisaría A cambiar la patrulla Aquí ¿Te golpeaste golpecito? ¿Sabes cómo están Las patrullas de De Cava? ¿Cómo están? Están un poco Y esto es glorioso Al lado de cómo están ¿No viste las patrullas De la unidad 4? No, no Estas por eso son las nuevas ¿Te vas a acostumbrar a esto querido? No vamos a poder trabajar En unos meses Te digo Porque esto Lo pusieron así Porque entró guita Entró guita Completamente Tenemos un buen apoyo El estado La verdad Por ahora Quieren Por ahora Hay que ver si lo mantienen ¿No? ¿Qué tenemos marcado? Eh Un Dos Un dos Dos Unos disparos Pero bueno Ya se Ya se Cargó otra unidad Ah, perfecto Así que Realicemos Un patrullaje Cuando vemos Alguno que pasa Que se dio velocidad Perfecto Iniciamos una procedencia Bueno Con lo que le comentaba Lo que usted dijo Que yo no vi nada Que yo si lo vi No se como Y a veces pasa ¿No? Que uno ve otras cosas Yo le voy a comentar Van las cosas Más o menos acá Con la fuerza ¿Ok? En las calles En la comisaría El que manda Es mi hermano ¿Ok? El comisario Si Eso es así Que está a cargo Exactamente Pero en las calles En los ojos de él Soy yo Bien ¿Ok? Así que Como le digo No creo que haya visto nada Usted hace un rato ¿Me entiende? Porque si usted vio Que yo pasé cerca Otro que al de la moto Yo vi que usted Se estaba fumando un porro ¿Me está amenazando? No, no Yo le estoy comentando Cómo se maneja Acá ¿Ok? Me entiendo Me está confirmando Que es un corrupto usted Ahí está No, no, no A ver Yo le estoy diciendo Que si vamos los dos Por el mismo camino No, no Nos vamos a entender Yo le digo Upa Ah, upa No vi nada ¿Me entiende? No vi No vi nada Entonces cuando usted me diga Yo no vi nada Yo también le voy a decir No vi nada Yo no me quiero meter Con sus métodos Pero a mí no me gusta Que me esté amenazando Pero no le estoy amenazando Es una indicación A ver Es un Una forma de ver las cosas Si usted quiere Si usted quiere ir Y decirle al sargento Yo no le dije Que lo iba a denunciar Pero le digo Me parece que ir Pisando gente por la calle No va a estar bien visto Porque nos pueden ver Y estamos los dos juntos Me va a poner en problema A mí Usted haga lo que quiera En su vida privada Cuando está patrullando solo Si está conmigo Le voy a pedir que se limite A hacer lo que hay que hacer ¿No le parece que hay Bastante gente ya Rompiendo las reglas En la ciudad? Eh Exactamente ¿Vamos a colaborar a esto? No, no Yo lucho por la gente El barrio es peligroso Este barrio La verdad no Nunca Nunca vine Por aquí Eh Tienes que tener cuidado acá Barrio jodido Lo dice entonces Le voy a hacer caso Le haré caso Eh Ahora si la patrulla Está tirando un poco humo Compañero Eh Pero como le decía No Nada que ver con una amenaza A ver Una Una breve explicación De la realidad Compañero ¿Qué quiere que le diga? Mirá Yo ya trabajé bastantes años Acá yo no sé cómo funciona Yo no me voy a meter en tu negocio La manera que tenés de hacer las cosas No soy un soplón Una rata No te voy a denunciar No te hagas problema Ahora lo que sí Te quiero dejar en claro Que no me parece bien tus métodos Nada más Está bien Vos haces las cosas como quieras Está bien Está bien Uno Igual uno siempre puede cambiar Pero bueno Por ahora Para mí es la mejor forma Que estoy encontrando Para llevar Aquí el El rango Parece perfecto Yo no le voy a decir a usted Cómo tiene que hacer su trabajo